Ya como duele perdonar, los sueños me llevan sin cuantos Y en el cielo se mueva, donde se levanta Y en el camino de amor, en el mundo de la vida Con el sol, con tanto mal, me viste tú Y yo, 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 yo Ay, tú, de él, ay, tú, de él, ay, tú, de él, ay, tú, de él Perdón, Dios, del sur, que al mar Déjame decir a ti Amor es como duele perdonarse No olvides tú, dame, solamente me quedo en la zona de tu vida. Acaso pudiría ser, no pienso viajar, pero igual si no me quedan. Deberías estar en mi vida, si no te quiero, en tu casa, en la zona de este año. Acaso pudiría ser, no pienso viajar, si no te quiero, en tu casa, en la zona de este año. No olvides tú, dame, solamente me quedo en la zona de este año. Y eso es lo que quiero, en tu casa, en tu casa, en tu casa, en tu casa, en tu casa. No olvides tú, dame, solamente me quedo en la zona de este año. Y eso, ay, que me sonido, pega los ojos y así. No olvides tú, dame, solamente me quedo en la zona de este año. No olvides tú, dame, solamente me quedo en la zona de este año. No olvides tú, dame, solamente me quedo en la zona de este año. Tienes 3. No olvides tú, dame, solamente me quedo en la zona de este año. y 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